La historia de Fizz, el bromista de las mareas. En eras pasadas, los océanos de Runaterra eran hogar de civilizaciones aún más antiguas que las terrestres. En las profundidades de lo que hoy se conoce como el Mar de los Guardianes, existió una gran ciudad. Fue ahí donde el Yordle Fizz hizo su hogar. Vivió con los artesanos y guerreros de esa orgullosa y noble raza, a pesar de no ser uno de ellos, trataban a Fizz como su igual. Tanto su naturaleza juguetona como las historias de sus aventuras en mar abierto lo hacían ser un gran invitado en cualquier reunión. Pero el mundo estaba cambiando. Los océanos estaban calentando, lo que animaba a depredadores feroces a emerger de las trincheras más profundas. Otros asentamientos yacían en silencio, pero los gobernantes de la gran ciudad no podían llegar a un acuerdo sobre cómo lidiar con la amenaza. Fizz se comprometió a recorrer los mares en búsqueda de sobrevivientes o de cualquiera que supiera lo que había ocurrido. Entonces, en un sombrío día, aparecieron los gigalodones. Estos gigantescos dragotiburones aturdían a sus víctimas con un espeluznante chillido. Pronto, las avenidas de la gran ciudad se tinieron de rojo. Miles murieron en cuestión de horas. La enorme corpulencia de sus asesinos arrasó con torres y templos en un monstruoso frenesí voraz. Al percibir sangre en el agua, Fizz regresó lo más rápido que pudo, decidido a unirse a la batalla y salvar a la ciudad. Pero llegó demasiado tarde. No había nada por salvar en la ciudad. Cuando los escombros se sentaron, no había una sola criatura con vida ni piedra sobre otra y los cardúmenes hambrientos se habían marchado. Solo, en las frías profundidades, Fizz se hundió en lúgubre desolación. Conforme su magia de Jordl comenzó a desvanecerse, se dejó arrastrar por las corrientes, flotando en un letargo catatónico, soñando durante miles de años. Fue la causalidad lo que lo reavivó. Un puñado de monedas de cobre cayó desde arriba, esparcidas en el lecho marino a causa de un gigantesco pez de madera que nadaba hacia la superficie. No era un gigalodón, pero de todos modos, Fizz se alarmó. Sabía muy poco acerca del mundo de arriba, pero ¿algún pez sería capaz de sobrevivir ahí? Decidió aventurarse y por primera vez conoció el aire salado. Había gente que vivía fuera del agua y navegaba sobre peces de madera de todos los tamaños. Fizz encontraba la idea aterradora y emocionante, pero los curiosos obsequios que arrojaban al agua hacían muy evidente que querían ser sus amigos. Con el tiempo, tras seguir sus movimientos de un lado al otro por todo el océano, llegó a la ciudad portuaria de aguas turbias. Para los habitantes de ese lugar sin ley, la extraña y resbaladicia criatura se convirtió en toda una leyenda, el bromista de las mareas, un espíritu del propio océano. Se dice que es capaz de invocar a grandes bestias para cumplir su voluntad, agujerar el casco de una embarcación con su tendente de piedra y respirar aire o agua a voluntad. En las noches en luna, se les advierte a los niños desobedientes, vete ya a dormir, o el bromista vendrá y te convertirá en alimento para peces. Fizz es de buen corazón, pero es muy travieso, incluso para ser un yordle, y se entretiene desconcentrando a los habitantes de aguas turbias. Los pescadores más experimentados saben que, al igual que la marea puede subir o bajar, es probable que el bromista de las mareas los guíe hacia un estancamiento sin viento o a una fácil captura que llenará sus redes. No obstante, Fizz no acoge a los codiciosos ni a los egoístas. Y más de un capitán arrogante que esperaba hacer un montón de plata rápidamente, se ha encontrado con que el misterioso guía no solo los llevó al peligro, sino hacia el naufragio. Pues ahí está la historia del pobre Fizz, que no creía que estuviera tan triste, quien podría ser amiguito de Amumu. Gracias a los Patreons que, aunque son dos, están tanqueando como campeones, especialmente Yerick, los invito a formar parte de esta comunidad para lograr hacer videos más impresionantes y con aún mejor producción. Si no, también pueden ayudar compartiendo, suscribiéndose y dejando su like. Yo me voy, pero no sin antes decirles lo más importante, jueguen mucho.